Más arriba, derecha, derecha, derecha Inquierda, derecha, ahí va, ahí va Más arriba, la misma dos veces Otra vez Oh, mamadísimo Mamadísimo, ah, sí, mirad Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Resident Evil V-Bash Resident Evil 8 Bien, continuamos con esta serie, continuamos con esta aventura Muchas gracias a todos Recordad, esto es un extracto de lo que se jugó en Twitch Si queréis seguir la serie Por ejemplo, hoy, al poquito de salir este vídeo Estaré en directo seguramente en Twitch Jugando, continuando lo que es el juego Y recuerden, se va a resubir la serie entera, el juego entero Y la historia entera en YouTube Lo que decía, apoyad la serie, tíos Dadle like al vídeo Dejad cualquier comentario Apoyando si tenéis alguna idea, alguna conclusión o algo Alguna idea sobre cómo seleccionar Algunos de los puzzles o algunas de las cosas que nos han dicho por delante Dejámoslo en los comentarios, que lo leo Y bueno, gente, os dejo con más vídeos Espero que guste, tíos Oh, no, entras de nuevo a la casa Sí, claro Es que tengo que colocar la estatua Sí, sí Pero la idea de todas maneras es salir O sea, escapa del castillo y encuentra cuatro máscaras Para hacer falta cuatro máscaras Por eso Y ahora ya tenés tres Te falta una sola Tira que estaba la vieja Ya, ya, ya Está ahí la culo gordo, está arriba Ya lo sé Está ahí, me está buscando Cualquiera se pelea con la culo gordo, ¿sabes? Máscara del placer Vale, ¿cuántas te faltan? Dos Ok, ¿y ahora? No tengo ni puta idea Graba, graba Vale, buena Es conciencia De nada Esto lo leímos antes ya Yo tenía que tener aquí algo, ¿sabes? Capaz que ahí va la copa Sí, sí No le puedes recomprar objetos que le vendiste Como en todos los juegos Cuando uno es mongolo y vende algo que no tiene que vender No lo sé Comprar objetos Mejoras para esto Agotado, agotado Armas Adicionales, todo Piezas adicionales Armas, munición Recuperación No, estaba en la vida No Tengo mejoras aquí La mejora está que es lo que hace A ver Piezas adicionales para la escopeta Aumenta la cadencia de disparo Para el sector aumenta en gran medida su capacidad De gran medida su capacidad del cargador ¿Compensa? Está cerrado por dentro Así que hay que acceder por otro sitio Sí ¿Tenemos mapas para ver? Sí Sí, la conseguimante Vale Ahí va Date Es lo menos mal Vale, salón del placer Ahí debe estar la estatua del placer Explorado sin explorar ¿Ves? Y nos fuimos, mira Al salón del placer Qué mal Hemos perdido el sitio más divertido Sí Vale Mira, puede ser que te marque Ahí te parece una cabeza Baja Mira el jardín, por ejemplo Tienes un logo de una cabeza No sé si es un puzzle No No lo sé Solo podemos ver Sonas rojas Son donde hay algo que hacer Ajá Vale 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 No hay una copa de esa Pero hay una copa ahí Y no me voy a pillar la hora A ver La chimenea de atrás Hostia Hostia Vale Aquí hay algo Pero que Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia Sí, sí, sí Cansadísimo Había una puertita ahí Para después Vale, vale Sí, sí Vale Sugerencia Sugerencia Corre Mira Para dónde Para qué Para qué ¿Dónde? Corre, corre No te quedes Parado ¿Para dónde? Vuelve a entrar al comedor Vuelve a entrar al comedor Había una puertita a la derecha Y si no tienes una puerta A la izquierda A la derecha Ahí hay una puerta Vete ahí Tira por ahí vale espérate hola vale vale no va a entrar por esa puerta no cabe si eso le llega a la altura del vale no cabe la tía culo gordo me está dando dolor de cabeza a ver apretá la M capaz que era el evento de que aparecía no hay algo todavía en el comedor que no he visto pero no te quedes esperando la app aprovecha para explorar mientras no llegue no da miedo si no no si no no vas a descubrir tengo miedo tengo miedo algunas ideas que no sale nada a ver ahí en esa esquina nada eso tiene pinta de pasadizo ok esto es de diferente color de diferente estructura que lo demás la alfombra no debajo de la mesa te pasa a gachar no veo nada la estrategia es la que usa un origen curioso no no hay los afloj ahí nada pero están todo igual no pues no sé que hay entonces estoy despistado algo no está moviendo ahí en el mueble este en el medio no hay nada para hacer ahí no no me sale nada para marcar ni nada bueno vamos para el siguiente sitio en el jardín hay un cuartito ahí hostia puta que está aquí al lado pensaba que estaba en el otro lado no entra apelame el jardín puedo dejarla afuera va a entrar vale entonces a ver el jardín lo ignoramos vamos a este sitio tenés que pasar al salón principal sí tenés una para abrir algo con ganzú ahí está ahí enfrente uff ya está vale vale esta es donde aquí es por donde van sus aposentos porque antes lo dimos subir por aquí vale por aquí nada sube ok anexo mapa anexo de castillo vale cuando veas el salón del placer tendrás algo de la escultura de máscara vale ya no está en el salón ya no está en el jardín muchos pasos eh tenés cuidado no vas a estar subiendo la escalera está aquí no ahí no está aquí la izquierda escucha a la izquierda sí sí yo también no me va a saltar por la ventana no sabes verdad cuando abre el cajón este no o por o por la puerta de su puerta vas a saber al que el pintalabio de nuestra señora ha desaparecido si ruega que aquí lo encuentre que lo deje en el baño luego una creación especial por tanto tiene un gran valor asistente vale bueno a ver qué pasa ya vale estás del otro lado habías visto una puerta por ahí por la que no viste una estatua y no podías pasar bien a ver a ver gira no enfrente hay una silueta pensé que no pensé que era una estatua ostia vale creo que lo que me ha tocado lo que tenemos ahora es si es lo que va en el coso del mercado si bueno listo ya tenemos para hacer eso sigamos vale viene un bicho me parece si vienen varios ahí están ahí están ostia el se quiera de cabeza ostia como se movió la estoy escuchando detrás no no está no está ya no está está que está yo no la estoy escuchando te saltaste a una habitación si vale vale municiones para encotirador uuuuuh es de sniper mamadísimo vale una habitación donde aquella aquella la de enfrente esa no entraste ahí el primer día desde el inicio del tratamiento las tres chicas han dejado de moverse creo que están muertas un insecto salió de la boca de la mayor parece que es una mosca corriente dos dos días desde el inicio del tratamiento los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas al parecer están consumiendo su sangre su carne cuando abrió la ventana algunas de las moscas cayeron fulminadas creo que el frío las petrifica se realmentan rápidamente para evitar debilitar los masos de los insectos cuatro días después del inicio del tratamiento han sido devorados por los insectos por completo por lo que queda es una masa oscura en forma humana esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color y los que estaban de cara son válidos están hechas de bichos están hechas de bichos básicamente la masa de los insectos se ha transformado en cuerpos humanos los tres jóvenes se han despertado y se han mirado como si fueran bebés recién nacidas noto un vínculo entre nosotras como madre e hijas he decidido por los nombres de Bella, Daniela, Cassandra básicamente bueno ahí la foto se ve perfectamente como estaban los cuerpos estaban hechos de bichos vamos a ir y vos te cargaste dos pero me va a estar enojadísimo si vale, bueno porque tenemos que bajar aquí en el mar ¿esa puerta a la derecha está cerrada? ¿esa puerta a la derecha? no, ¿donde estabas? en esa ahí ahí a la derecha ¿esta? esa para ir por la entrada ok vale vamos vamos para abajo y a ver nada vale aquí hay otro otro aquí de estos vale aquí más insectos ahora ve tú un poquito porfa de la vista estructura estructura similar a los mascardones de carne aunque con diferencias en la cabeza son carnívoros consumen carne con vigor para cazar a sus presas desprevenidas se reúnen usando feromonas y adoptan la apariencia de un ser humano se producen cuando un cadáver pone huevos en el anfitrión pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas son debilizantes fuentes de descenso de temperatura especialmente si es un descenso inferior a los 10 grados en este caso su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tardígrados o de la bla 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 son moscas son moscas mamadísimas que se congelan y se mueren ¿cuál? hay algo arriba de él ¿también la has visto tú? pero ha parado ¿no? ha desaparecido ah ya está sí nada ¿de ahí venís? ok hay una puerta aquí vale una de las puertas que estaba cerrada es el otro lado bien de hecho por donde hemos entrado vale ¿no tenés más nada que hacer acá? toco el piano para que venga la tímpata la cara hostia fácil ah sí venga ¿y cómo hago para decirte cuál tenés que tocar? no 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 más arriba más arriba más arriba no a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha izquierda 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 un poquito más arriba más arriba más arriba más arriba más arriba no más no a la negra a la derecha una abajo no como toca el piano con dosis más arriba derecha 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 izquierda derecha ahí va ahí va arriba más arriba la misma otra vez oh mamadísimo mamadísimo ah sí mirad uy te dio algo coger ya veo hubo una puerta que no habías podido abrir debe ser esa problema es que ahora tenés que volver a través del patio mira ¿qué hacemos? las trambigas no se escucha ha brillo algo ahí algo brilló ahí mi cabeza de cortorrolito ha funcionado dispara y lo pillas oh tío tío ahí estás igual de venta que siempre quiero ver si me ha cortado camino o no no mira mira hola aprovecho y salir por el patio es lo que voy a hacer vale eso está entonces ahora en el patio hay que dar algo para hacer alguna algún luz o algo de eso aprovecha rápido antes de que ya venga o que vengan los bichos hay que dar debe ser eso ya viene para acá si tira 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 ve a la habitación del mercader y nos sacamos encima el puzlete si tenemos una llave nueva ¿qué puerta no podemos abrir? la de la reja enfrente de la habitación donde ya hay una llave una puerta está colado está roncando el tío si 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 que tal gundi todo bien hola gundi que tal ah vale tengo que jugar yo con el pool tienes que sacar la bolita vale ah vale entonces me tengo que ir tiene agujeros tenés que ir a la luz pero hay un agujero ahí adelante lo ves ya ya yo me he metido constantemente en ese agujero vale no veo tira para acá no no tengo visión tira para acá ya ya pero creo que hay un agujero ahí justamente vale lo veo cuidado va a derecho a un agujero no 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 le quiero echar a la izquierda ya para meter los agujeros soy el puto pero lo tenías que evitar cráneo críneo hola amadísimo bueno pulo del mercader listo ¿ahora la nave? ¿dónde se está? ay perfecto al lado de los aposentos de ella había una puerta con una reja no sé si será esa tenemos la llave insignia esta pequeña llave bastante desgastada parece bastante uso ¿dónde es esto? al lado al enfrente del cuarto de ella si no prueba las puertas que tenemos cerradas las que están en rojo creo que son las cerradas ¿no? ahí hay esa puerta esa puerta la de enfrente la de enfrente esa se va a sacar la tercera hija No se va a enojar ¿Por qué haces esto? Ahí está, a ver ¿Dónde está? Se murió Se mueren muy rápido las bichas No, no, yo que estoy mamadísimo Yo y yo opino lo mismo Listo Algo se abrió, no sé qué Sí, algo se ha abierto Dale la M para asegurarte que no quede nada de acá Queda, quedan, quedan cositas Quedan cositas No hay nada que interactuar, nada que interactuar Me gusta la mecánica porque no te dejas nada, ¿no? Sí, más cómoda Estás simplemente pensando ¿Has dejado algo, no? Así ya sabes que directamente te has dejado algo o no te has dejado algo Cosa es... Ayuda, porque en verdad no tenemos ni puñetra idea Sí, hay un montón de... Bueno, mira para el techo porque viste que antes viste algo que brilló Sí Sí, sí, tienes razón, tío ¿Dónde estás yo antes? Ya no hubiera salido para ahí No, no, ya, bueno Vale Vale ¿Qué? ¿Nos hemos dejado aquí entonces? Vale Máscara, tres máscaras encontradas De acuerdo Amadísimo ¿Es ese ruido? Estoy mirando esto Suena... es aquí pero no sé a qué es Suena a gas Sí, suena a gas, exacto Vale, mago mortífero, que descanses Vale, mago mortífero, tío Entonces hemos entrado por ahí Esta es la puerta que antes estaba cerrada, ¿ves? Ahí está Ya tenemos acceso a la... Claro, la que veíamos la estatua por el otro lado Uy, ¿eso? Oh, qué egocéntrica Que suenen las cinco campanas Dale las campanas Supongo que tenemos que darle las campanas que veamos, ¿no? Eso decía... Una... ¿Qué decía la nota? Que suenen las cinco campanas Ok, una... Mira, las otras me parece que las hacen que disparar, pero no veo otra mano, ¿sabes? Ahí hay otra Dos... Creo que ahí arriba en el candelabro hay otra Allá hay una afuera ¿La ves? En la ventana Vale Vale Arriba en el candelabro, me pareció ver una No, a la derecha Arriba Techo ¿Aquí? En el techo, en el techo ¿No hay una campana ahí? No No Vale, aquí hay otra Listo Falta una A ver, a ver, ¿desde abajo he visto eso? ¿No es una campana o no? Ahí mira, está ahí Vale Está malagocéntrica Oh Jejejeje 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 ¿Qué va a dar? Reguro que se enfada un montón Jejejeje ¿Pero qué hay? Ah, tu actividad favorita, rompe el jarrón Sí El juego desestresa un montón con eso Jejejeje Se desarrolló Ah, la cabra No Oh La cabra debe ser como los muñequitos del 3, si las rompes todas te deben dar un logro Sí, se desarrolló Uy, ¿no? ¿Qué? Ah, al fondo hay una silueta, no, para ese manito Uh, mapa del tesoro Treasure La cabra La cabra está en todos lados He oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte Está en algún lugar del castillo, para ser una antigüedad de la Edad Media impregnada de una mezcla de venenos procedentes de todo el continente Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos Es fascinante, pero nadie sabe dónde está La daga de la muerte Sí, eso debe ser el mapa, tú Sí, seguro Uh, francotirador Listo, mamadísimo Ajá, además automático, así que, ni tan mal Tenemos seis flipadas solamente Oh... Mal rollo, ¿no? No sé Vale Vale, por mientras Y si hay un bebé, ¿qué? O sea, rapidísimo Sí, 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 demasiado Ay, vale Talera ¿Verdad? Vamos a ver No sé Vamos a ver No sé Vamos a ver Tienen poca vida Igual Vuelvo Aman Ah, eso no funciona. Voy a tratar de pasar de ellos. Ahora en los cuatro. Joder, me miran los rayos. Los mosquitos. A la izquierda tenés un jarrón. Ah, lista de lince tengo. Mamadísima. Se privó subiendo escaleras el señor. Eso es lo que tiene una mano ahí pegoteada. Más bien, ya no tiene manos, ¿sabes? Ah, pero va a ser la tirolina. Ah, pero con la manichela. No, la manichela. Sí, a ver si quedaba la mano colgada y vos en el piso, ¿sabes? Eh, la última estatua. Ya está. Vale, ya es hora de salir de aquí. Sí, como si te fueran a dejar. Ahora viene la mamadísima. Qué lío. Me estoy durmiendo. ¿Se está durmiendo? En la vida, tío. De los puzzles. Eso fue fácil. Para variar. Ascensor. Y este nos llevará. ¿A dónde yo creo que nos lleva? A donde yo creo que nos lleva. A donde estaba, sí, seguro. A donde yo creo que nos lleva, que es a la muerte y destrucción. Cuando ponga la última cabeza, la hecatombe, tú. No había tenido eso. Te lo he tirado ahora. Vale, vale, ya está. Ahora hago de un safe. Antes de colocar las cabezas, hago un safe. ¡Estúpido mortal! ¡No vivirás mucho, aunque eches a correr! Pégale un escopetazo en el pechito. Pégale un escopetazo en el pechito. Prefiero correr. Pégale ahí, en el pechamen. Vale. Me salga. Se enteró y se acojonó, mira. Da igual, la da igual. Le da manchado el vestido. No, le manchaste el vestido. No le importa. Pero le da un escopetazo en el pechito. Nooo. Por hacerte feliz, eh. No funciona, no funciona, no funciona. Gracias a su constante. Esta zona segura, jodía. Ahora mismo. Claro, porque la bicha gigante mamalona mamadísima. No voy a entrar ahí, no lo voy a sacar. A ver. Ha visto a este y ha dicho, a ver qué va a quedar este de mí. Ya me piro. Bueno, y hasta aquí el gameplay de Resident Evil Lash. Espero que os haya gustado. La verdad es que no os he pintado. Pero bueno, que te lo he dicho. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal. Si os ha gustado, dejad cualquier comentario en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!